Hola, buenas tardes. Otra vez estoy en el campo. Quiero grabar algo en el campo, un diario mío, aquí. Hace un buen día, no hace mucho frío, pero bueno, vamos a ir al grano. Bueno, quiero hablar... estoy subiendo una cuesta, entonces por eso respiro así. Quiero hablar de un tema que me interesa mucho. Y es un tema del cual ha hablado mucho Ken Wilber. No sé si conocéis a Ken Wilber. Y es el tema del camino del héroe. Se llama el camino del héroe en español y en inglés The Hero's Journey. ¿De qué se trata? ¿Qué es el camino del héroe? Pues, la historia va que el héroe está en casa con una vida aburrida. No tiene amor o tiene la posibilidad de tener amor, pero un amor insípido. Entonces, decide y también tiene la posibilidad de tener trabajo, pero un trabajo que no le gusta. Entonces, el héroe decide empezar un viaje, tener una aventura. La aventura, claro, que no es fácil. De hecho, es una aventura muy difícil. A veces pasa hambre y también no tiene dinero. Tiene que luchar para encontrar trabajo. Luego, tiene que luchar contra un monstruo. Típicamente, a veces, un dragón, un monstruo. No importa. Y luego, encuentra el amor, encuentra un tesoro y luego vuelve a casa. Pero al volver a casa, ya vuelve como nuevo, contento ya de haber aprendido mucho, porque aprende mucho durante el viaje. Y luego, una vez en casa, está ya más cómodo, satisfecho y rico. Bueno, hasta la próxima aventura. Pero durante una temporada está en casa, contento. Pues, esa es la historia del camino del héroe. Dicen que todas las novelas, casi todas, casi todas las películas se basan en el camino del héroe. De hecho, una peli típica es una persona con un problema, supera el problema, luego encuentra el amor, dinero y está feliz. Es la historia de los cuentos de alas, ¿no? De las princesas y viven felizmente el resto de su vida. Pues, la idea del camino del héroe es que nuestra vida, cada vida, es un camino. Y tenemos la oportunidad de tener una aventura, de luchar contra la maldad, de vencer y encontrar amor, encontrar el tesoro y luego ser feliz en casa. Pero, ¿en qué consiste el camino? ¿Y por qué existe el camino? Existe porque, para ser felices, necesitamos contraste. Sin contraste, la vida se vuelve aburrida. De hecho, morimos porque no hay contraste. No hemos visto el lado oscuro de la vida, ni hemos visto nuestro lado oscuro. Entonces, la idea es que, a través de saber el lado difícil de la vida, pues, luego, cuando tienes el lado bueno de la vida, lo aprecias a cien por cien. Porque has visto lo que podría ser, ¿sabes? He notado que los hijos de la gente exitosa, la gente rica, los hijos suelen pasar por una fase terrible en su vida. Tienen de todo, no tienen que preocuparse por nada. Y aún así, entran en la droga, el alcohol, yo qué sé. Una vida muy, 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 muy difícil. ¿Por qué? Porque han nacido con todo. No han tenido que luchar por nada. Y no han tenido contraste. Entonces, tú puedes tener todo y no te significa nada. Porque no puedes apreciarlo. Estaba pensando yo en mi vida y en las dificultades que he tenido. Y mi vida de hoy en día. Por ejemplo, tuve que entrar yo en la bancarrota. ¿Vale? Porque mi negocio iba muy mal. Pero gracias a esa experiencia, yo puedo disfrutar plenamente de la situación en la que me encuentro hoy en día. De comodidad, digo. Pero sin esa experiencia, sin estar, sin pelas, como se dice, sin estar en problemas, Yo no podría disfrutar tanto de mi situación. Si no hubiera tenido una relación fatal, que no iba a ningún lado, que no me llenaba. No podría apreciar la relación tan bonita que tengo ahora. Y si no hubiera sido yo un padre, bueno, ausente, vamos a decir, un padre ausente con mis primeros dos hijos. No podría apreciar el lujo de estar todos los días con mis hijos. Todos los días. Entonces, es ese contraste que nos hace felices. Y si no hemos tenido contraste, pues no podemos ser realmente felices. Porque no sabemos, tenemos que saber los dos lados de la misma moreda. Y es por eso que, en mi opinión, deberíamos aceptar los momentos difíciles en nuestra vida. Porque vienen para enseñarnos algo. Vienen para ayudarnos a poder tener ese contraste. Claro que si tú sigues todos los días con momentos difíciles y no hay descanso, algo va mal. Pero, normalmente, quiere decir que hay un monstruo que estás ignorando. Entonces, tienes que, para vencer, ¿vale? Para derrotar al monstruo, lo que tenemos que hacer es, primero, admitir que sí hay un monstruo. Luego, tenemos que mirarlo a los ojos. No evitarlo. Y mucha gente quiere evitar esos momentos difíciles. Pero no. Tenemos que enfrentarnos. Plantarnos. Y luego, luchar. Luchar con toda la fuerza. Y así, con esa actitud, siempre vamos a vencer. Siempre vamos a vencer. Pero no va a ser fácil. Pero lo más difícil es no reconocer el monstruo. Que hay un monstruo, ¿no? Es como cuando hablamos del elefante que está en la habitación y nadie quiere hablar del elefante. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Dicen que en los sueños, si un monstruo, pasa mucho, ¿no? Me pasaba a mí. Si un monstruo te está persiguiendo, no deberías huir. No deberías ir corriendo. No, lo que tienes que hacer en el sueño es pararte, girarte y mirar al monstruo, a los ojos. De hecho, si tienes huevos, abrazarlo. ¿Y qué pasa? Pues el monstruo se convierte en ángel. En algo muy bonito. ¿Cómo lo sé? Porque lo he hecho. Porque yo leí eso en un libro y el hombre decía, No, 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 huir no. En un sueño tienes que enfrentarte. Tienes que mirarle a los ojos. Pues es lo que hice. Y ese monstruo me había estado persiguiendo toda la vida en mis sueños. ¿Vale? Mucho miedo tenía. Entonces me giré, lo miré fijamente y lo abracé. Y en ese instante se convirtió en ángel. Y me dio un abrazo de amor y un mensaje muy poderoso. No me acuerdo del mensaje, pero era un mensaje muy poderoso. Entonces, esa metáfora se puede aplicar a la vida. Que estamos aquí no para pasarlo bien todos los días. Así no. No vamos a aprender nada. Estamos aquí para luchar, para sufrir a veces, pero simplemente para tener el contraste. No estamos aquí para sufrir toda la vida. No, 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 no. Estamos aquí para pasarlo bien. Pero para poder pasarlo bien, tenemos que sufrir un poco. ¿Vale? Entonces, ese es el camino del héroe. Y yo lo veo por doquier. Lo veo en cada cosa, en cada historia, en cada experiencia. Y con una actitud positiva de que si yo voy a superar esto, podemos superar cualquier cosa. Cualquier monstruo podemos derrotar. ¿Sí? Porque somos, somos muy poderosos. Simplemente tenemos que darnos cuenta de eso. Bueno, entonces, esa es la historia del camino del héroe. Vamos a tener un 360 del campo. Allí mis perros, Douglas y Danae. Y eso es todo. Entonces, chicos, muchas gracias por escucharme. A ver, decidme lo que opináis vosotros en los comentarios. ¿Ya conocéis la historia del camino del héroe o no? Hasta luego.